Esta es una actividad que entendemos que es muy interesante porque no solo mejora la posibilidad de accionar ante una emergencia médica que pueda aparecer en el ámbito de trabajo, sino que también nos sirve en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, inclusive hasta, no sé, en una actividad deportiva, caminando por la calle. Este tipo de conocimiento nos permite poder reaccionar y poder hacer algo al momento de encontrarnos con una emergencia de salud. Otra de las cuestiones que lamentablemente tuvimos fueron emergencias en salud mental. Como durante el año 2016 tuvimos algunos casos de ese tipo, entendimos que era necesario por lo menos hacer una pequeña inducción en relación a esa cuestión. Entonces, en la misma capacitación de primera auxilio de RCP, incorporamos un pequeño módulo al inicio a cargo de nuestro psicólogo, en el cual el psicólogo lo que hace es explicar cuáles son las formas que uno debería reaccionar ante esa situación.